En cuestión, y voy a terminar diciendo la misma, no es que nosotros con esta herramienta les queramos ni vender humo, ni obligar a que sea un programa obligatorio para todos los ganaderos, ni intentarles convencer de que el avance sanitario sea o no sea positivo para las explotaciones. Lo que ha pretendido la Consejería de Agricultura y Ganadería con la puesta en marcha de este programa es tener una herramienta sólida y válida para ir calificando y conociendo la situación al respecto de esta enfermedad. Y el hecho de que ustedes tengan esta herramienta, que fundamentalmente supone un diagnóstico gratuito y posibilidades de ir avanzando, creemos que puede ser un impulso importante al sector por distintos aspectos que vamos a ir mencionando ahora. Quiero hacer un breve repaso por cómo ha trabajado esta comunidad autónoma en sanidad animal en pequeños rumiantes en los últimos 10 años y qué factor diferencial tenemos con otras comunidades autónomas, productoras de carne, pero también productoras de leche, que nos rodean y que al final, a nivel nacional y también a nivel intracomunitario, son importantes competidores para el ovino y caprino de Castilla y León. En primer lugar, desde abril de 2013, la región Castilla y León es oficialmente libre de brucelosis. Esto en ocasiones se nos olvida y se nos olvida que hace solo cuatro o cinco años los tres millones de ovejas que tenemos en la comunidad tenían que ser sangrados anualmente y que ahora estamos en un nivel de un 5% de vigilancia. Y además se nos olvida que otras comunidades autónomas con una importante cabaña ovina, como por ejemplo Aragón, todavía está en fase de que se les sea reconocido este estatus. Y otras comunidades autónomas que tienen una población importante, no solo de ovino, sino también de caprino, como Andalucía, todavía ni han dejado la herramienta de la vacunación en muchas zonas. Por lo tanto, este es un paso importante que como sector regional se consiguió, no sin esfuerzo. Es obvio que cuando se tomó en esta comunidad autónoma la decisión de prohibir la vacunación en determinados municipios supuso un esfuerzo para muchos ganaderos y del que ahora, aunque solo sea por el esfuerzo económico y productivo que supuso en ese momento para la región, es importante recordar. Otro aspecto que no tiene que ver con el ovino, pero que sí ha tenido mucha importancia en el sector de los pequeños rumiantes, es el trabajo que Castilla y León ha hecho en relación a la tuberculosis caprina. Al igual que en el caso de la brucelosis ovina, ahora los ganaderos lo tienen un poco olvidado, entre comillas, porque el número de explotaciones positivas que tenemos es totalmente residual. Para que os hagáis una idea, saneamos 2.000 explotaciones de cabras al año y estamos teniendo entre 10 y 15 explotaciones positivas. Por lo tanto, es un paso muy grande el que se dio en esta región, caminando con el sector. La última modificación de la orden en relación a la tuberculosis caprina la hicimos en consenso con los representantes del sector. A lo largo del tiempo empezó como el programa de la galaxia contagiosa, como un programa voluntario y luego se ha consolidado como un programa obligatorio, basado además en investigación científica, cada paso técnico que hemos ido dando. Y esto ha supuesto que el sector caprino de Castilla y León le miren ahora mismo otros estamentos en el caprino con mucha envidia. Sin ir más lejos, todos conoceréis las noticias que hay en relación a lo que está ocurriendo con la tuberculosis caprina en Extremadura y la gran problemática social que ha implicado la puesta en marcha del programa. Otro aspecto del que quería mencionar es el tema de cómo se han puesto los cimientos desde el año 2008 en relación al Maed y Visna. A diferencia de lo que veremos a continuación para el tema de la galaxia contagiosa, el Maed y Visna tiene unas connotaciones de patogenia, de la enfermedad, de agente etiológico, de dificultades de control intragranja que hacen muy difícil establecer un programa sólido, homogéneo y fácilmente controlable por la Administración. No obstante, hay unas 180 ganaderías en el programa, varían dependiendo de los años, siempre están en torno a 200. Cuando veis la situación que hay por asociaciones ganaderas, pues es muy diferente la asociación que tiene la churra con la situación que tiene ASAD. Lo cual también es normal, el sistema productivo no tiene nada que ver, la intensificación que tenéis en el ASAD es totalmente diferente a la que tienen en churra y mientras que en churra ya tenemos explotaciones oficialesmente indemnes, explotaciones calificadas y explotaciones con prevalencias, es decir, número de animales positivos sobre el total de animales menores al 2,5%, esa situación es obvio que no se da en ASAD. No obstante, el hecho de que como Administración autonómica hayamos puesto en marcha un programa que además implica el control de los sementales que van a los centros de inseminación es importante y es importante de cara a la apertura de mercados exteriores, porque mientras que para comercio intracomunitario se pregunta simplemente por sintomatología clínica, otros países terceros están reclamando sanidad y reclaman esta enfermedad y preguntan por esta enfermedad. En cuanto a la calificación del riesgo de Scrapi, sabéis que es obligatoria realizar la calificación cuando se quiera hacer comercio intracomunitario de animales vivos, no es algo que tenga especial interés para una explotación que no plantee dentro de su sistema productivo el comercio intracomunitario de animales vivos, es decir, al respecto de la calificación de Scrapi, la cuenta que se tienen que hacer en sus explotaciones es simplemente la siguiente, ¿el objetivo productivo de mi explotación a corto o medio plazo es vender reposición fuera al entorno europeo? Sí, entonces hay que solicitar la calificación de Scrapi. Si el objetivo de mi explotación ganadera no es este, carece de todo sentido, porque todas las explotaciones están en el mostro aleatorio y cuando se logre la consecución de un estatuto sanitario será para el país, ¿de acuerdo? Y luego un tema que no podemos olvidar, que es el tema de la fiebre Q. En otra jornada en la que estuve con ganaderos, no eran todos de ASAP, hace como un año y medio, insistí mucho en la vigilancia de esta enfermedad desde el punto de vista de vuestros técnicos veterinarios y de vosotros mismos, porque es una zoonosis que tiene relativa importancia y que brotes agudos de esta enfermedad son graves en humana. Y por vosotros mismos, como ganaderos, y por los técnicos que están en la explotación, debéis de observar y vigilar y conocer el estatus de vuestras explotaciones al respecto de la fiebre Q. Y una vez dado este breve repaso de la situación sanitaria en cuanto a enfermedades de control oficial de Castilla y León, paso a comentaros por qué hagan la asia contagiosa. Hemos visto estas enfermedades que ya están sometidas a control oficial y hay muchas patologías que os afectan productivamente en vuestras explotaciones. Entonces, ¿por qué se ha elegido la galaxia contagiosa? Muy bien. En primer lugar, nosotros tuvimos reuniones con vuestros representantes. En el caso de ASAP, pues ha asistido vuestro presidente y gerente, ¿no? Es así el nombre, Fernando, de la asociación. Han asistido presidentes y gerentes de todas las asociaciones ganaderas. Y siempre aparecía, cuando ofrecíamos la posibilidad de un apoyo económico en materia de sanidad animal, de trabajar con nuevas enfermedades, siempre aparecía esta en la cartera y siempre aparecía esta en las conversaciones. El motivo fundamental es porque aquellas explotaciones que padecen un brote clínico tienen graves pérdidas económicas. Sabéis que un brote clínico de la galaxia contagiosa ya no solo son las pérdidas que pueda producir por abortos, sino también las pérdidas que produce en producción de leche, en cadilá de leche, los animales que quedan como amitis crónicas que no acaban de revertir, etc. Por lo tanto, es una enfermedad que tiene una importancia económica de primer orden en vuestras explotaciones ganaderas. Pero, además, cuando hay brotes de enfermedad, se producen alteraciones en la leche. Por lo tanto, estas pérdidas, estas graves implicaciones económicas son aún mayores para los ganaderos de leche. Pero, además, tiene costes de laboratorio. Cuando tenéis brotes de esta o de cualquier otra enfermedad, necesitáis un diagnóstico claro que os indique qué patología estáis teniendo en vuestra explotación. Bueno, en el caso de la galaxia contagiosa, si se tomara la decisión de vacunar o no vacunar o de hacer otro tipo de tratamientos, esto también lleva un coste. Y, además, hay un coste adicional por trabajo y material extraordinario que es necesario en la explotación ganadera. Y un coste inmaterial que se ve menos, que está relacionado con el manejo. Cuando hay un brote de la galaxia contagiosa en la explotación, hasta que eso se consigue controlar, vosotros tenéis un coste en manejo en la explotación, un coste en manejo productivo, que no tiene un valor económico, pero que tiene un valor importante a la hora de vuestro trabajo diario. Y, por otro lado, es una enfermedad que es muy difícil de terminar con ella una vez que entra un rebaño. Porque es necesario comprender que va a haber animales que van a quedar crónicamente infectados y que van a estar como portadores asintomáticos. De manera que vamos a pensar que en nuestra explotación el problema está revertido y temporalmente o intermitentemente podemos tener brotes, a lo mejor no tan agudos, a lo mejor más subagudos en la explotación, que igualmente están manteniendo el problema económico y productivo en la granja. Y, además, otra cuestión que no debemos de olvidar y que debemos de empezar a pensar como sector productivo cada vez más en ella, que son las implicaciones que tienen en salud pública. La galaxia contagiosa, a la hora de gestionarla desde el punto de vista de una administración, es una enfermedad más fácil, entre comillas, que otras que son zoonosis directa. Es decir, las medidas que se deben tomar en una explotación ganadera cuando hay una tuberculosis caprina, por ejemplo, que es una zoonosis, o una brucelosis, son totalmente diferentes a las medidas que podemos establecer cuando trabajamos con la galaxia contagiosa. Porque la galaxia contagiosa no es una zoonosis directa, es decir, no se transmite al hombre directamente. Pero sí tiene una implicación muy importante en salud pública y en la que todos tenemos que comenzar a trabajar, como decía, que es la utilización de antibióticos. En el entorno en el que nos encontramos, una de las prioridades, no solo de la Administración española, sino fundamentalmente por exigencia de la Administración europea e internacional, es reducir el uso de antibióticos en las explotaciones ganaderas. El problema de las antibióticos resistencias está siendo un problema de primer orden en salud pública y la posibilidad futura y no tan lejana de que los antibióticos no puedan tener la efectividad que están teniendo en la actualidad es muy grave para salud pública. Imaginaros volver a la época en la que una pequeña operación por una infección sistémica podía causar la muerte de una persona. Entonces, es fundamental reducir el uso de antibióticos. A este respecto, estos simplemente son los datos publicados en relación al consumo de antibióticos en todos los países europeos y creo que independientemente de entrar en el tipo de antibiótico, que es muy complicado, como no veo la pantalla, no sé si estoy señalando, yo estoy moviendo aquí, pero veis dónde está la columna de España y dónde están las del resto de Estados miembros. Chipre está ahí, ahí, por debajo de nosotros, pero obviamente, bueno, Chipre tiene bastante importancia en producción de ovino y caprino, pero no en otros sectores ganaderos, no tiene una importancia relevante en ganado porcino, en ganado bovino, en avicultura, como pueda tener España. Italia, que también está un poquito por debajo de nosotros, pero obviamente el consumo de antibióticos oficial publicado tanto en 2016 como más recientemente, en 2017, de España, es relativamente grande y muy alarmante. Y esto que podemos, desde nuestra exportación ganadera, pensar que es algo que se publica por la SBAT, que se publica a nivel europeo y no va a ningún sitio, pues sí que va a muchos sitios y va a noticias de prensa como estas. España atiborra el ganado con antibióticos, el uso de antimicrobianos en animales es el más alto de la Unión Europea, cuatro veces superior al de Alemania. Y no os olvidéis de una cosa, aquí en Castilla y León todos conocemos el entorno rural. Castilla y León es una región eminentemente rural. Los que no somos de pueblo directamente, nuestros padres eran de pueblo. Por ejemplo, el peso de la población rural es muy grande, pero el consumo de vuestros productos, de vuestros alimentos, de vuestro trabajo diario, no se puede quedar en Castilla y León. Porque los grandes núcleos de consumo son ciudades donde lo más cerca que han visto una oveja es en Heidy. Y es muy importante que la percepción que tiene el consumidor de los productos de origen animal sea de que son sanos y saludables. Por lo tanto, bajo ese punto de vista, bajo el problema de percepción del consumidor y de la barrera comercial que otros países pueden utilizar contra España, si no damos un vuelco en cómo utilizamos los antibióticos y cómo utilizamos los medicamentos veterinarios en general, es muy importante. Por otro lado, la galaxia contagiosa tiene implicaciones comerciales. Las implicaciones comerciales son dos. Una, en el entorno comunitario. Desde el año 91 y una directiva en la Unión Europea, la directiva 9168, aquellos que habéis movido animales para vida, sabéis que al respecto de determinadas enfermedades, tenemos que solicitar un certificado a vuestro veterinario de explotación. En relación a la galaxia contagiosa, se tiene que pedir un certificado al veterinario de vuestra explotación porque la Unión Europea prohíbe el movimiento de animales de explotaciones que hayan tenido un brote clínico en los últimos seis meses. Hasta ahí, hasta este momento, estábamos así. Esta directiva se incorporó en el año 2004 al ordenamiento jurídico nacional a través del Real Decreto 1941 y así trabajábamos, con un certificado de que no hay brote clínico. Pero, recientemente, ha habido un paso más y es la certificación veterinaria responsable, el documento veterinario responsable que se necesita para comercializar productos de origen animal en otros Estados miembros. ¿Y qué situación se ha producido? Pues que, en vuestro caso, lo que más os afecta, las empresas que os recogen la leche os exigen sanidad de la explotación y os exigen un documento veterinario responsable en el que otras cuestiones se diga que no se ha producido un brote de agalacia contagiosa en los dos últimos meses. Y, de momento, estamos en esa fase. En esa fase a través de unos textos consensuados a los que hemos llegado todas las comunidades autónomas y que están colgados en la página web del Ministerio, en una página que se llama CESGAM. Cuando, en realidad, sabéis que muchos países terceros lo que piden es serologías negativas o ausencia de enfermedad. Por lo tanto, en este sentido, no podíamos olvidarnos de la agalacia contagiosa y Castilla y León peleó mucho para que este programa se reconociera en el siguiente sentido, y es que aquellas explotaciones que están adheridas al programa oficial de agalacia contagiosa no necesitan el DVR al respecto de esta enfermedad. Nosotros, como Administración regional, enviamos un listado a las empresas que recogen la leche con las explotaciones que están en el programa y se acabó. Lo cual es una ventaja importante para aquellos ganaderos que se decidan adherir al programa. Y una implicación comercial que no es legislativa, pero que sí que es muy importante, y es que aquellos países importantes competidores de España en producción de ovino de leche, por ejemplo, Francia, tienen un programa de agalacia contagiosa y llevan muchos años trabajando en agalacia contagiosa. Por otro lado, y esto es algo más reciente, la agalacia contagiosa puede ir en el semen de los animales que luego se están utilizando para inseminar vuestros ovinos. Y en ese sentido, tanto la normativa europea como nacional y en homología la de Castilla y León recoge requisitos sanitarios al respecto de cómo tienen que ir los animales a los centros de testaje. Por otro lado, y no voy a incidir más en ello, hay unos datos muy claves del sector productivo de pequeños rumiantes en Castilla y León. Además de toda la importancia productiva con una producción que supera el 65% de la leche de España, con un número de explotaciones elevado, con un censo ganadero muy importante, está la gran importancia social que el sector tiene en esta comunidad. Por lo tanto, con estas premisas de que provoca graves pérdidas económicas en las explotaciones, de que tiene una importancia legal tanto a la hora de mover animales vivos como de mover productos de origen animal, como que puede tener implicaciones secundarias en salud pública y en imagen del sector, y después de reuniones con vuestras asociaciones, la Consejería de Agricultura y Ganadería vio la necesidad de comenzar a trabajar y encontramos el apoyo institucional en la plataforma de competitividad productiva que se puso en marcha para el sector ovino y caprino. ¿Y cómo hemos trabajado? Bueno, en primer lugar, buscamos quién en España podía saber más de cómo hacer un programa de control grande a nivel regional y qué nos ayudará a ver qué analíticas serán las necesarias y cómo podíamos ayudaros a mejorar y a trabajar con la enfermedad y a la vez a tener y conseguir calificaciones sólidas. Y para ello establecimos un convenio de colaboración con el equipo de investigación de sanidades rumiantes de la Universidad de Murcia, de la Facultad Veterinaria de la Universidad de Murcia, encabezado por el doctor Cristian de la Fe y por Ángel Gómez Martín, con los que nos sentamos a hablar cómo podíamos sistematizar un control y trabajar de forma fácil. Ellos tienen mucha experiencia en trabajar en explotaciones individuales, pero es diferente enfocar un programa de control para 20 explotaciones a las que puedes visitar semanalmente, en las que puedes trabajar de una forma muy personalizada, en las que puedes conocer perfectamente cuál es su sistema de manejo, qué instalaciones tienen, por dónde pueden ir, que hacer un programa homogéneo para un sector que es muy heterogéneo a la vez, no tiene nada que ver un ganadero de Zamora con un ganadero del sur de Salamanca, con un ganadero de Caprino de Candeleda o con un ganadero del norte de León, sois muy diferentes, entonces hay que buscar pautas generales que se puedan aplicar a todos y en eso nos ayudaron. Luego otra parte que es importante que los ganaderos no la percibís pero que nosotros como administraciones nos supone un problema es dotar económicamente los laboratorios. Los kits diagnósticos son caros y el hecho de poder sacar un concurso público para hacer una compra no se hace ni en 15 días ni en un mes. Desgraciadamente son procesos largos, hay que hacer publicidad, hay que esperar a que todas las empresas que comercializan los kits te presenten sus ofertas y es un proceso complicado. O sea, el segundo paso fue tener el material en el laboratorio. Después encargar los trabajos de campo porque lo que teníamos claro es que era necesario que los trabajos de campo estuvieran también uniformizados y que tuviéramos la dotación económica para poder asumirlo desde la administración. ¿Por qué? Por supuesto que y veréis cuando acabe de exponeros el programa que nosotros tenemos total confianza en los veterinarios de explotación, en los veterinarios de ADS y en los veterinarios de cooperativa. Es más, son los que de verdad los conocen. Pero a la hora de tomar un muestre uniforme de llevar una gestión y un calendario pensamos que en este primer impulso debíamos de asumir el coste del personal y el coste del muestreo y del material de muestras. Lo siguiente hicimos un curso de formación práctico en relación a cómo se tenían que muestrear bien los animales. En realidad tomar un hisopo nasal o un hisopo auricular no es complicado para un veterinario ni para un ayudante veterinario ni para ustedes como ganaderos. Pero es importante que la muestra sea correcta, que el medio de transporte sea correcto y que llegue bien y en buenas condiciones al laboratorio y de una forma como decía homogénea para que luego el resultado sea lo más fiable posible. Otro aspecto que no sé si desde Obigen os han trasladado es que como consejería asumimos el coste del estudio microbiológico orientado a la prevención de portadores de todos los portadores que de ASAF en particular y de todas las razas en general habían Obigen de tal manera que minimizáramos el riesgo de posible contagio a través del semen y de las dosis seminales. Y ya por último en febrero publicamos la normativa autonómica que nos permite dar calificaciones oficiales y regular el programa voluntario de agalacia contagiosa. ¿Y en qué consiste? Pues en el caso de rebaños caprinos consisten dos fases diferentes. Por un lado encontrar posibles portadores sanos que estén en el rebaño y que sean seronegativos. Y para hacer esto es necesario utilizar o dicen los científicos que la muestra más fiable son los hisopos auriculares. Del mismo modo en los rebaños ovinos es necesario conocer estos portadores sanos inaparentes que nos pueden estar estropeando el rebaño y que intermitentemente nos pueden causar problemas. Y en el caso de los ovinos los científicos indican que la muestra más sensible es el hisopo nasal. Con estas premisas el programa es totalmente voluntario se pueden adherir los ganaderos que lo consideren lo pueden hacer directamente o lo pueden hacer a través de su ADS de su asociación ganadera de su veterinario de explotación de su cooperativa como quieran y las pruebas son las siguientes. En el caso del ganado ovino se toman hisopos nasales a los machos dos veces al año como os decía tanto el muestreo como el material lo paga la consejería. En el caso del caprino los hisopos son auriculares también dos veces al año y adicionalmente si el ovino y caprino no se vacuna se hace serología a los animales mayores de cuatro años y estas serologías se debe hacer dos veces al año. No en el caso de ASAF pero en el caso de alguna asociación particularmente de ANCHE que sistemáticamente no vacunan tienen un nivel de vacunación mucho más bajo que el que a priori parece que tenéis en ASAF pues han quejado de que coger los animales mayores de cuatro años dos veces al año que es mucho etcétera. Bien la ventaja que tenemos con esto es que podemos modularlo pero lo que es decir podemos cambiarlo es una legislación autonómica propia y no la tiene ninguna otra comunidad autónoma por lo tanto podemos cambiarlo no es zoonóxica no tiene riesgos directos como os decía de que se contagie a las personas y podemos modularlo pero lo que tienen claro los expertos que trabajan en el tema es que es imprescindible chequear los animales al menos en estas primeras fases dos veces al año si además son de leche sabéis que nosotros tomábamos una muestra de tanque de leche al año en ocasiones dos y igualmente los expertos dicen que eso es muy poco la excreción de esta bacteria es intermitente y lo que realmente nos puede dar garantía de que una explotación está libre es tomar cinco muestras de tanque de leche al año y cuando se trata de rebaños que sí vacunan y que además no son de leche el muestreo se quedaría cortísimo simplemente nos reduciríamos a intentar buscar portadores sanos sin aparentes para solventar ese problema de que se nos quedara corto el conocimiento del estatus de la explotación lo que se hace serología e hisopos bien sean nasales o auriculares a 14 cabritos o corderos antes de salir de la explotación para darnos mayor garantía de que no solo no hay portadores sanos de que tienen implantado un programa vacunar sino que además estos animales pequeños no tienen ningún problema por lo tanto a priori la explotación estará libre y aquí quiero comentaros un tema que surgió hablando con el consorcio de promoción ovino el programa no está en contra de la vacunación y el programa recoge al igual que ocurría con brucelosis ovina caprina las explotaciones indemnes que son las que no tienen resultados positivos y están vacunando y las explotaciones oficialmente indemnes que son las que no tienen resultados positivos y no están vacunando ¿vale? Sobre las bondades o desbondades de la vacuna por supuesto que técnicamente tenemos una opinión pero consideramos que no es nuestra labor en este momento en el que estamos iniciando un programa sanitario ni ir a favor ni en contra de la vacuna para eso los técnicos veterinarios que están en el campo tienen que valorar la situación y desde luego hay determinadas pautas como por ejemplo vacunar cuando ya hay un brote clínico que se tienen que ir desechando la vacuna como su propio nombre indica es un tratamiento preventivo es decir cuando no hay enfermedad pero insisto no es nuestra labor ir en contra o a favor de una de las posibilidades de control que hay en el mercado y para las que el asesoramiento de vuestros técnicos es fundamental es decir puede haber explotaciones que vacunen incluidas en el programa y tendrán su calificación como indemne de la enfermedad en resumen esto es lo que se hace es decir las explotaciones que no vacunan serología animales mayores de cuatro años además de los hisopos de los machos y si son de leche cinco muestras de tanque de ordeño y si las explotaciones son de carne y vacuna adicionalmente se muestran 14 animales jóvenes previamente a su salida de la explotación tanto en serología como en hisopos con este panorama la consejería dará calificaciones entre ellas tendremos como os decía la calificación de explotación oficialmente indemne de la galaxia contagiosa que son aquellas explotaciones que no teniendo un programa vacunal durante dos años consecutivos todos sus muestreos estos que os he explicado son negativos una explotación vacunada indemne frente a galaxia contagiosa es la que se encuentra en esa misma situación pero con un programa vacunal instaurado una explotación calificada de a galaxia es aquella que los últimos muestreos que hemos realizado en esa explotación son negativos y una explotación en vigilancia es la que es positiva nos parecía que dado que nosotros podíamos poner el nombre decir que una explotación de Castilla y León era positiva de a galaxia cuando en realidad está en un estatus mucho mejor que explotaciones de otras comunidades autónomas que no trabajan en ello era feo por lo tanto le dimos el nombre de explotación en vigilancia y ahora voy a pasar a daros un breve resumen de lo que queremos que son ventajas del programa y me ha comentado Fernando que a última hora de la mañana hay una mesa redonda yo voy a intentar quedarme toda la mañana y estar después con vosotros y os emplazo para que si veis inconvenientes o entre vosotros habláis de inconvenientes me los digáis en la mesa redonda luego a última hora yo os voy a decir lo que consideramos que son las ventajas y perdonad que os lo diga así con este entusiasmo personal pero de verdad tenemos un equipo en sanidad animal en la consejería que trabaja con mucha ilusión en esta materia y en concreto en este programa creemos que puede ser un impulso importante para esta región cuando no hay nadie en España que lo esté haciendo y que podemos coger ahora las riendas empezar despacito ir trabajando despacito y colocarnos en la cabeza productiva y por eso como nos lo creemos pues lo contamos así evidentemente como administración regional directa nosotros no ganamos ni perdemos pero pierde el sector en conjunto si no conseguimos avanzar con la enfermedad y por eso como nos lo creemos lo cuento así y os cuento las ventajas así la primera es un conocimiento del estado sanitario de vuestra explotación con unas técnicas diagnósticas modernas caras y que la administración os las hace gratuitamente cuando tenéis un brote de mamitis en la explotación y podéis evidentemente tomar muestras de cabras de ovejas mamíticas ver qué os pasa poner un tratamiento pero esta herramienta no solo es gratuita sino que además os va a permitir hacer muestreos sistemáticos de vuestra explotación conocer si vais mejorando o no vais mejorando a corto medio o largo plazo y además saber si tenéis portadores inaparentes en vuestra explotación por otro lado una ventaja productiva este conocimiento real de la explotación os puede ayudar por supuesto de la mano de vuestro veterinario bien sea insisto de ADS de cooperativa o de explotación el establecer medidas de control que serán las que se decidan técnicamente por el veterinario privado para cada explotación es decir la administración a nivel global no va a entrar en ningún tipo de medida particular además tiene una ventaja comercial primero la calificación sanitaria oficial que es una cuestión de imagen para la ganadería tanto para ganadería particular como para la ganadería regional además la ventaja que vamos a tener me voy a la última fila con la exportación de productos las explotaciones adheridas al programa no requieren el DVR no requieren el documento veterinario responsable respecto de esta enfermedad además es un programa voluntario y cuando se dice voluntario es en todos sus términos el programa recoge la posibilidad de sacrificio pero no a instancias de la administración sino a petición del ganadero os voy a poner ejemplos porque ya hemos tenido casos de ganaderos que han solicitado el sacrificio se nos ha dado un caso de una explotación de ovino de león además si no me equivoco creo que era de ASAF o legario que es el que transmita le estoy mirando a ver si me equivoco que en su rebaño se encontraron tres portadores machos inaparentes el ganadero quería sacrificarlos y los solicita y en este caso nosotros indemnizamos el sacrificio con el baremo oficial de campañas se los lleva al matadero lo que le den en el matadero y nosotros pagamos el baremo de campañas por lo tanto creemos que es una medida de control subvencionada por la consejería importante y además en los últimos meses hemos dado un paso más en el mes de junio la consejería de agricultura solicitó al ministerio de agricultura que el programa se presentara a la unión europea para el reconocimiento oficial por la comisión finalmente en agosto de este año se presentó a todas las comunidades autónomas por parte del ministerio y en concreto la semana pasada se ha finalizado el borrador que se va a presentar a la comisión para aprobación es decir el programa es de Castilla y León pero ya va a tener no solo el aval nacional sino el aval de la comisión y con todo esto que insisto creemos que son ventajas y no vemos inconvenientes seguro que ustedes los ven y estamos abiertos a que nos lo digan y a modificar lo que sea necesario ¿cuál es nuestro objetivo? el objetivo que ha tenido la consejería con este programa por supuesto que no es lanzarse a saco a la erradicación de una enfermedad que es realmente complicada sino conocer daros la herramienta del conocimiento para después controlar ¿y cómo estamos en relación al programa? pues sinceramente creemos que el avance ha sido importante a primeros del mes de noviembre teníamos ya 132 ganaderías incorporadas al programa un censo cercano a los 120.000 animales y un dato que es muy importante es el censo medio de las explotaciones que se han adherido que está cercano a los 900 animales por lo tanto nosotros queremos trabajar con todo el mundo que se quiera adherir de momento estamos trabajando con estas 132 ganaderías con casi 130.000 ovejas en el programa y en este camino queremos continuar de la mano con ustedes intentando ayudarles a que de verdad Castilla y León no solo sea una potencia numérica en producción de leche en producción también de ovino de carne sino que el estandarte de la sanidad animal y de las garantías de salud pública se lleve como conjunto del sector que al final es lo que va a dar viabilidad salida y competitividad a sus productos y nada más muchísimas gracias por su atención y como les decía me voy a quedar a la mesa redonda por si tienen cualquier cuestión que hacerme al respecto gracias